Va, mucho ojo a la zona estrecha, ¿eh? ¿Jose? Ni jugárnosla. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. Rasante 20. Para ojo derecha 3, tarde. Puente estrecho. 20. Izquierda 6, 20. Rasante a fondo, 50. Izquierda 7, fe. 100. Derecha 6, rasante recto 20. 6, rasante recto 20. Y rasante para izquierda 7, 40. Y ojo, frenando mucho. Rasante para derecha 5, aguantar. 5, aguantar. Para izquierda 6, corta. Para sacrificar, izquierda 5. Para frenando derecha 4, aguantar mucho. Para izquierda 4. Para ojo izquierda 3, tarde. Aquí. Sigue. Derecha 5, corta. Ojo, ojo. 50, la zona chunga. Derecha 5, abrir. Y frenando mucho. Derecha 2, tarde. Puente estrecho chungo. Este es. Para derecha 5, 40. Bota al salir, ¿eh? Derecha 4, aguantar. Para izquierda 5, abrir. Y en señal izquierda 4, escupe. 40. Derecha 5, aguantar mucho. Para izquierda 5, sucia, aguantar. Para derecha 6. Para izquierda 6, larga, menos. Larga sigue, frenar en rasante. O, aguantar mucho. Sobota, derecha 4, tarde, perdona. Puente 100. Al final, izquierda 4, muy tarde, aguantar. 4, muy tarde, aguantar. Para derecha 5, en árbol, acaba 3. Larga. Para izquierda 5, abrir. Izquierda 6, corta, fe. 20. Izquierda 6, corta. Allí. 100. Al final, izquierda 6, aguantar. Para derecha 7, sucia, aguantar. Para izquierda 6, aguantar mucho. Y frenar, derecha 5. 20. Izquierda 7, para derecha 7. En rasante 6. Para ojo, derecha 5, aguantar mucho. Ojo, derecha 5, aguantar mucho. Izquierda 6, sucia, aguantar. Para derecha 6, corta, aguantar. Y frenando mucho, izquierda 3, puente menos. Aguantar. Aquí. Para derecha 5, sigue. Derecha 7, en rasante. 20. Izquierda 6, para ojo, sacrificar. Derecha 5, sucia. Para frenar, izquierda 4, puente. Derecha 6, fe. Zona estrecha y sucia. Izquierda 6, ojo, acaba 5. 10. En rasante, derecha 6. Para frenando mucho. Ojo, en señal. Izquierda 4, aguantar mucho. Ojo ahí. Aquí. Para, ojo, ojo. Derecha 2, muy tarde la paella. Izquierda 6, corta. 40. Muy bien. Al final, frenar, derecha 4, muy sucia. Aguantar. Izquierda 6, 5. Izquierda 5, aguantar mucho. Para derecha 5, sucia, abrir. Menos. 20. Ojo, ojo, en rasante. Izquierda 5, sucio. Sucio. 40. Izquierda 6, menos. Aguantar mucho, bota. 6, menos. Aguantar mucho, bota. Para derecha 5, tarde. 10. 10. Rasante recto, 10. Para izquierda 6, corta. 80. En rasante izquierda 7, 40. Rasante frenando. Para derecha 6, sucia, larga. Aguantar. Para, ojo, ojo. Izquierda 5, para frenar. Rasante derecha 4. Ojo el rasante aquí. 20. Izquierda 5, abrir. Sigue, ojo. Izquierda 3, tarde. Cobrir, sigue, ojo. Izquierda 3, tarde. Para derecha 4, menos. Rasante a fondo, 40. Izquierda 5, tarde. 50. Derecha 5, tarde. En sucio, en rasante. Escupe, ojo. Para izquierda 7, 20. Izquierda 6, aguantar. Ojo la chunga, eh. Ojo, ojo. Derecha 5, muy sucia. Y ojo, ojo. Derecha 3. Ojo aquí. 40. Derecha 5, aguantar. Para izquierda 6, corta. 20. Izquierda 7, corta. 80. Y al final, frenando mucho. Izquierda 3. Tarde, larga, sucia. Para ojo. Derecha 3, muy tarde. Muy tarde. Izquierda 4, sucia. Aguantar. Aguantar. Para derecha 5, menos. Ojo interior. Ojo interior. 10. En rasante. Izquierda 7. Corta. 20. Al final, señal. Izquierda 5, muy tarde. Larga. Aguantar. Para derecha 5, muy tarde. Menos. Muy tarde. Menos. 40. Izquierda 5, corta. Aguantar. Para ojo, ojo. Derecha 5, muy sucia. Muy sucia. Izquierda 6. Para derecha 6. Para izquierda 6. Abrir. 10. Y ojo. Frenar. Izquierda 4, sucia. Aguantar. Aquí. Para derecha 4, muy tarde. Izquierda 5. Izquierda 5. Para derecha 5. Abrir. Sigue. Ojo. Derecha 5. Tarde sucia. Aquí. 40. Derecha 6. Larga. Aguantar. Sucia. Para izquierda 6. Larga. Sucia. 40. Ojo. Frenar. Derecha 6. Para ojo. Derecha 5. Aguantar. Para izquierda 6. Corta. Bien. Izquierda 6. Corta. Para derecha 7. Corta. Abrir. 20. Derecha 6. Sucio. Aguantar. Para izquierda 6. Se abre. 40. Frenando. Izquierda 5. Aguantar. Para derecha 7. 60 vistos que votan. Al final derecha 5. Menos. Aguantar. Izquierda 6. Y derecha 6. Aguantar. Y ojo. Izquierda 5. Corta. Vota mucho. 40. Final. Rasante. Para derecha 5. Ya. Frenalo y que vaya lento. Así es refrigera. Buah. Tramaco de la vida, eh. Buah. Buah. Buah.